Hola, muy buenas noches, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, mi gente hermosa? De aquí en Santiago, a Justicia. Además, en el momento estamos presentes, aquí ustedes, aquí un servidor, Ólgaro Juventud Mix, ¿cómo vamos a darle? Comienzo esta buena noche, queremos que todo el mundo pase a divertirse, que se ve que estamos de fiesta, en este hermoso lugar, mi gente. Así que nosotros arrancamos, Juventud Mix, vivo, arrancando, y esto dice... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a darle, mi gente rusa! ¡Vamos a cantar ya, vamos a cantar ya! ¡Vamos a cuidar los fritos bolitos! ¡Vamos a escuchar los chas, mamá, mi gente! Y venga, se pariente, todo el mundo sabe ahora! ¡Ay, me lo que están salvados! Vamos generando un besito Que sabroso Que sabroso Así es lo que estamos iniciando Aquí está mi Catalina Para que no se quede Ayuncia Y eso, eso Vamos del intro Muy buenos abrazos Muy buenos abrazos Esos 16 salas Y así como estamos A veces como estamos En esta buena noche Hay para la gente hermosa Toda la raza que venían Vamos a echar maligadas acá Son, son, son Son, son, son Son, son Marigina, Marigina Mi público Ahí va, estamos los ahorita saneros Ahí van los ahoritares Y todos los ahoritares Ahí van los comités organizadores Y gracias, gracias, gracias Gracias por la invitación Y gracias a los ahoritares Y les comenta un mix ¡Vamos a bailar! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!